Telemundo presenta Hay que detener la sangre Es la savia de la vida Es el río que nos guía Mi amor por ti Es más fuerte que su odio Todo su odio Es más frágil que tu amor El único perdón Comienza en el olvido Que tus brazos me han quemado Y por tu vida arde en mi corazón Mi corazón Arde en mi corazón Para que tanto dolor Cuando hay amor Y por tu vida arde en mi corazón Es enfermizo Esto es desquiciado Y por tu vida arde en mi corazón Y por tu vida arde en mi corazón Vámonos de aquí, Mona Vámonos de aquí a un lugar lejano Donde nadie nos conozca Y empezamos una vida nueva Vámonos No me está diciendo mentiras Vámonos Eso es lo que siempre he querido Pero nunca había pensado en cómo hacerlo Quiero alejarme de esta tierra ensangrentada Quiero largarme de esta familia En donde no quieren a las mujeres Si viera la cara que ponen los hombres Cuando la que nace es una mujer Lo único que quiere son varones Para continuar con esta guerra Entonces déjeme cumplirle ese sueño, Mona Cúmplame el sueño a mí también Nunca he soñado con tener un hijo En su vientre Sería muy emocionante criarlo, ¿no le parece? Mona, ¿qué va a hacer? Si me está mintiendo con eso de que va a amarme Yo le juro Que yo misma lo mato, Hugo Monsalve Le estoy mintiendo, Mona Si le estoy mintiendo, máteme mil veces Déjeme ser feliz a su lado Déjeme ser feliz a su lado, Mona Si cambias todo el odio por amor No hay que mirar atrás Hay que aprender a olvidar Tomo tu mano Acabe con esta porquería de una vez, Nando Suélteme No se preocupe, Hugo Monsalve Vamos a acabar Pero a mi manera Muy despacito Cerdo asqueroso Porque enamoró a mi hermana Porque la enloqueció Porque hizo eso Yo no la enamoré Ella se enamoró de mí Ella fue la que se obsesionó conmigo, Nando Yo no tengo la culpa Suélteme, Nando Ya estuvo bien Ya estuvo bien Nando Es un placer, Nando Se lo advertí, Hugo Nando Nando, somos familia Solo haga, Nando Suélteme Acabemos con esta guerra de una vez, Nando No sé si usted sepa esto Pero yo a usted lo conocí siendo un bebé Usted es el hijo Del único amigo Mi mejor amigo Del único hombre que ha adorado en este mundo Su papá Adriano Monsalve Y es verdad Esta guerra Empezó porque yo lo maté a él Yo maté a su papá Entonces suélteme, Nando Y la acabamos Suélteme y acabamos esta guerra, Nando Pero usted Usted se metió con mi hermana Y mi hermana Mi hermana Se mató Se mató por usted No, Nando Nando La mona se mató porque se enloqueció Yo no tengo nada Usted la enloqueció No, Nando, no Ella se enloqueció sola Ella me ayudó a escapar Yo no tengo la culpa, Nando Yo no tengo la culpa de eso Acá Nando, no me mate No me mate No Nando 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 ¿Miguel? Muchas gracias, Yomaira Muchas gracias No, Miguel No digas eso Si gracias a ti Mi hija Alina y Nadia Lograron salir de la ciudad Insisto Pero no debía haber salido de esa ciudad A ver, niña No, no pude ver a Arcángel Nadia, tranquila Oye, teníamos que salir de la ciudad Porque las cosas se estaban poniendo muy graves para las dos Yo sé que ustedes se van a volver a encontrar Lo sé Pero sí Hay que tener paciencia Hay que poner tiempo Pues de por medio Para que las cosas se calmen Yo sé, Alina Yo sé Pero lo que más quiero en esta vida Es tener a Arcángel conmigo Que esté a mi lado Para cuando nazca nuestro bebé Arcángel es un buen muchacho Y como dice Alina Estoy seguro de que Ustedes dos Sus hijos Y él Son los únicos Que van a sobrevivir A la maldición De llevar los apellidos Monsalve y Barragán Bueno, ya Mira Mi ángel Arcángel Bueno, está bien Me voy a presentar